Este jueves Por tu futuro, vete de aquí y baja Efsun solo quiere arruinar tu vida, entiéndelo Ya pusiste a todos en mi contra, maldita víbora rubia ¿Ahora piensas hacer lo mismo con mi hermana? Efsun ¡Desgraciado! Ya no sigas, ¿quieres? De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT